La senadora Rubichau informó que fue aprobado en cuarto y último debate el proyecto de su autoría que garantizará la prestación oportuna del PAE a los niños y jóvenes durante todo el año académico. Con esta ley, tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales certificadas tendrán el deber legal de mantener la financiación y planear con anticipación la contratación del programa de alimentación escolar en sus respectivas jurisdicciones. La operación del plan de alimentación escolar sin interrupciones ni retrasos durante todos los 180 días del calendario académico. Con esta ley aseguramos la disponibilidad de los recursos por periodos iguales o superiores al calendario académico por parte del Gobierno Nacional, los distritos, los departamentos y los municipios. De acuerdo con la congresista, son más de 7 millones de niños en situación de vulnerabilidad los que se beneficiarán con esta ley. Gracias. Gracias.